Y una definición sencilla de tocar fondo sería llegar a una situación tan extrema y tan dolorosa. Salto de fe, capítulo 3, México, toque de queda. El día de ayer se registraron varios enfrentamientos entre policías y grupos armados en distintos puntos de la ciudad de Saltillo. Esto dejó como saldo ocho presuntos delincuentes sin vida, además de un civil. Vocero, ¿cómo están? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Fernando. Tiene el gusto de saludarlos. Damn. Ahí fue cuando el barrio cambió un chingo, la neta. Perundaban las patrullas a madre, andando por ciertos sitios, se oían radios, morros corriendo, pasando código, lora, mota. Banda prendida que ni te le quedaras viendo porque vaya mal ese chilo. Un día, estando en la casa de un compa, me llamo mi mamá, que ¿dónde estaba? ¿Qué hacía? Yo saqué a donde dije, ¿por qué? Pues, ¿qué pedo? Se me hizo raro. Dije, ¿pasó algo malo? Pues sí, había matado a un carnicero que era vecino cercano de ahí en Corto. Ahí a la vuelta de la casa lo plomearon al güey. Bueno, en esos tiempos le pidieron, como que le pedían cuota al parecer ahí a los que tenían tienda. En esos tiempos, como que no quiso pagar, querían dejar un mensaje y lo más seguro, pues, me dieron cuello. Y como yo tenía mucha suerte de que siempre me paraban, pues, mi jefa fue, pues, para recogerme, pues, para que no valiera a verga porque, pues, sean puros ocho. En esos tiempos dije, está culero ese pedo. Y dije, no, calmado. Pues, una etapa muy difícil, creo que, para cualquier habitante de esta ciudad. Y, pues, ¿qué te digo? Siempre andaba en la calle y vi cómo empezaron las cosas. Y, pues, para mí ver, había de dos, ¿no? Morir de miedo, esperando salir ileso o andar en medio y saber para dónde y por qué pasaban las cosas. Pues, decidí andar afuera y, no sé, gracias a Dios terminé en un centro de rehabilitación. Sé que tal vez si no hubiera llegado a ese lugar, el día de hoy no estuviera aquí, ¿verdad? Amigos a los cuales consideré hermanos murieron, otros aún siguen pagando condena en prisión. También me tocó vivir esa guerra, ¿sabes? Como todos, también perdí amigos, conocidos. Y yo nunca he juzgado a nadie por eso. Sé que el dinero está ahí afuera para el que quiere. Pero, por salud mental, yo me fui alejando del crimen poco a poco y me fui enfocando más a la música. Fíjate, yo respeto al que hostlea. Y respeto todavía más al que se levanta a las 5 de la mañana chingarle para llevar feria al cantón. Y todavía respeto y admiro más a los que perciben sus sueños. Porque nacer en México es nacer herido, es una pinche zona de guerra. Pero si te la sabes, vas a saber cómo jugar las cartas a tu favor y aprovechar todo este pinche caos para salir del pozo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!